Estamos sin personas de limpieza. Entonces, bueno, los chicos han venido solamente dos horas y se les avisó a los papás que estén atentos. Ya, si mañana no presentan, no les depositan el dinero, directamente ya no vamos a tener más clases, porque la escuela ya es caótica la situación en los baños, en las aulas. Imagínense, 170, 170 chicos todos los días. Las clases empezaron hace dos semanas y las aulas ya volvieron a quedar vacías. Decenas de escuelas recibieron a los alumnos con estos carteles y solo dos horas de clases por día. Otras directamente están cerradas por falta de limpieza. Bueno, esta mañana se decidió tener solamente dos horas de clase, ya que jueves y viernes el personal de limpieza trabajaba a media, solamente nos limpiaba los baños como para salir del paso y nos pedía, o sea, tratábamos nosotros las docentes de querer limpiar un poco, pero ahí se cortaba la medida de esfuerzo, o sea, que esta mañana ya hemos decidido no hacer nada para poder apoyarlas a ellas también. Jueves y viernes ha sido sin la limpieza y sobre todo lo que más nos preocupa es el tema de los baños por la higiene y la salud de los chicos. Cuando el gobernador nos paga un sueldo a nosotras por limpiar, bueno, vamos a trabajar como maestra y vamos a trabajar como empleada doméstica, pero no nos pagan un sueldo, no nos corresponde eso a los docentes. Hay muchísimas cosas que no nos corresponde que tenemos que hacer, no es así. No les han depositado y siempre es a destiempo, eso lo grabo porque sabemos que son sueldos muy magros y necesitan vivir, todos necesitamos, trabajamos para vivir. La limpieza está tercerizada en las escuelas provinciales y por lo menos dos empresas no pagaron el sueldo a sus empleados. Las porteras están de paro desde el jueves y las escuelas terminaron suspendiendo las clases. Están perdiendo días de clases los alumnos, realmente hay una pérdida total, digamos, de clases. ¿Cuántas escuelas afectan? En el capital tenemos más de 50 escuelas y nos informan que en el departamento Colón también hay escuelas que están totalmente resentidas del servicio.